Muy buenos días, les damos la bienvenida a Power Builder Talks 2022, el evento online que reúne a la comunidad Appian en América Latina. También saludo con mucho gusto a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por Facebook, esperando que todos disfruten del evento, cuyo principal objetivo es compartir conocimiento y experiencias sobre los productos Appian. Mi nombre es Elisa Lara de Dora Sistemas y los estaré acompañando a lo largo del día de hoy y mañana, dos días en los que podrán disfrutar de varias conferencias especializadas. Les recuerdo que la agenda completa la pueden consultar en nuestro sitio web www.dorasistemas.com. Antes de comenzar, les tenemos una sorpresa. Al finalizar el evento el día de mañana, vamos a estar sorteando cinco cortesías para el curso Building Modern All Premise en Cloud Apps with Power Builder 2021. Este curso se estará impartiendo de manera online en vivo del 21 de febrero al 4 de marzo. Tiene una duración de 24 horas divididas en seis sesiones. La dinámica es muy sencilla, va a ser directamente en nuestra página de Facebook. Si aún no nos sigues, nos encuentras como arrobadora.appian. Lo único que tienes que hacer es buscar la publicación del sorteo y responderla indicando por qué Power Builder es tu herramienta favorita. Enseguida, colocar los hashtag Power Builder, Appian y Power Builder Talks 2022. Estas indicaciones vienen en la misma publicación de Facebook. Y ahora sí, vamos a comenzar con el Keynote, el cual estará dividido en cuatro secciones. Power Builder en el futuro post-pandemia. Roadmap de Power Builder. Vista previa de Power Builder y Power Server. Nuevas características de la versión 2022. Y preguntas y respuestas previamente recolectadas. Si tienen preguntas al respecto, pueden ir anotándolas en nuestro chat, ya que al finalizar las cuatro secciones, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas de 10 minutos. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra al director general de Dora Sistemas, Filiberto Sosa Corral, con la plática Power Builder en el futuro post-pandemia. Buenos días, Elisa. Buenos días a todos, compañeros. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este evento de Power Builder Talks 2022, donde, bueno, pues estaremos dándoles a conocer todas las nuevas funcionalidades en las recientes versiones de Power Builder. Y bueno, vamos a empezar aquí con la presentación. Elisa, le encargo para compartir mi pantalla. Necesito permiso. Un momento, por favor. ¿Ya puede, Fili? Sí, ya. Ok. Bueno, pues queremos empezar a platicar un poquito acerca del futuro de Power Builder después de esta pandemia. Mi nombre es Filiberto Sosa, soy el director de Dora Sistemas. Y bueno, vamos a platicar qué está pasando con Power Builder. ¿Qué pasó durante la pandemia? Bueno, tuvimos que los negocios tuvieron afectaciones, tuvimos cierre de empresas, tuvimos trabajo remoto, mucha falta de mano de obra. Y esta parte es muy importante recalcar que precisamente la falta de mano de obra está llevando a las empresas a automatizar muchos procesos. En una de las presentaciones que vamos a tener, voy a tener el placer de compartir con ustedes, precisamente voy a tocar un tema de cómo el uso de la inteligencia artificial nos está ayudando a precisamente apoyar en esta falta de mano de obra y cada vez lo vamos a estar viendo en más constante en las empresas. La inteligencia artificial realmente está evolucionando de una manera impresionante. Y bueno, yo les voy a presentar un caso de cómo nuestra empresa estamos ahorrando mucha mano de obra, ya que el trabajo que hacían las personas antes, ahora lo están haciendo los sistemas de inteligencia artificial. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo de la vida real en cómo podemos darle uso a esta tecnología. Y bueno, pues tenemos las ventajas de que Power Builder ha introducido varios nuevos objetos como lo son el HTTP Client, el REST Client, todos los controles para todo lo que es la codificación de los datos, la encriptación, que para hacer la llamada a los web APIs. Entonces Power Builder ya tiene todas estas funcionalidades integradas y podemos hacer uso de estos sistemas avanzados. Tuvimos problema en la cadena de suministros, tenemos cada vez más procesos virtuales y nuevas regulaciones para el uso de los sistemas, el uso de la información, la confidencialidad. Y bueno, pues tenemos un consumidor cambiante. Entonces, ante todas estas afectaciones que tuvimos en la pandemia, más que nada la parte del trabajo remoto, ahí tenemos que ver que realmente nuestras aplicaciones tienen que cambiar. Ya los desarrollos tradicionales en clientes, pues ya se quedaron atrás y nuestras aplicaciones tienen que evolucionar para poder conectarnos de manera remota. Así podemos tener a miles de nuestros colaboradores trabajando en sus casas y tienen que tener la facilidad de poder acceder a estas aplicaciones. Entonces, bueno, pues ya la tecnología ya iba para ese rumbo, para aplicaciones en la nube, pero la pandemia aceleró bastante y cada vez nos vemos más en la necesidad de tener que migrar esas aplicaciones de entornos cliente-servidor a entornos en la nube y que sean pues desarrollos seguros. Los sistemas de información actual son rígidos, la complacencia y los altos costos dieron como resultados, pues la tolerancia de una arquitectura local monolítica, que es una una arquitectura monolítica. Bueno, son las los programas que normalmente tenemos en Power Builder son monolíticos porque tienen todo integrado en un mismo en un mismo objetos. Entonces no tienen acceso remoto, son prácticamente implementaciones locales dentro de LANs o muchas veces WANs, pero pues si ya un empleado se va a su casa, pues ya no podemos acceder a la aplicación. Problemas de seguridad, que bueno, la arquitectura cliente-servidor no se considera segura. Tenemos problemas de rendimiento, no había un código optimizado, tenemos altos costos de tecnologías de información porque pues estos sistemas no están diseñados para para la nube. Problemas de integración, teníamos lógica de negocio atrapada, o sea, la normalmente los sistemas estaban desarrollados, toda la parte de lógica de negocio, todos los procesos, las conexiones a base de datos, todo está dentro del mismo programa. Entonces ya con las nuevas tendencias, los desarrollos en la nube, lo que tenemos es separar esa lógica de negocio y llevarla a la parte de Web APIs. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, seguimos en la guerra en COVID. Esto parece que no termina, llega una variante, nace otra nueva y estamos, el doctor Anthony Fossey, la alta autoridad de salud en Estados Unidos, dijo que tenemos que empezar a convivir con este virus porque realmente no vamos a erradicarlo. Entonces tenemos que seguir pensando que nuestras aplicaciones deben poder accederse desde cualquier lugar, desde los dispositivos móviles, desde la casa de cada uno de nuestros colaboradores, los sistemas tienen que ser cada vez más flexibles. Entonces, bueno, Power Builder, después de la pandemia, tenemos que, vamos a analizar aquí, tenemos, lo que necesitamos es que nuestras aplicaciones sean compatibles, bueno, con cualquier proveedor de internet, que sea con AWS, con Google, con Azure, tenemos que tener la parte de Docker, toda la parte de DevOps y el uso de .NET Core en la parte de las Web APIs. Aquí lo que se está haciendo es que ahora tenemos un cliente de Windows dentro de la computadora local, ¿verdad? Del cliente y que a través de HTTPS se comunique con las Web APIs que están siendo generadas por Power Builder, por Snap Develop. Estas APIs, bueno, pues van a ser consumidas por nuestros sistemas internos, van a ser utilizadas también por nuestros proveedores y van a ser utilizadas también por nuestros clientes. Entonces, aquí ya tenemos que el acceso a la información de la empresa puede ser utilizado por todos, no nada más por nuestros sistemas internos, sino por proveedores y por clientes también. El Power Builder de ayer, bueno, pues, ¿qué teníamos anteriormente? Era, pues, el desarrollo RAD en Power Builder, utilizando Power Script y un desarrollo manual de cliente servidor. También tenemos la parte del desarrollo de los web services SOAP. Esos web services, pues, ya prácticamente están descontinuados. Ya toda la parte de los RESTful Web APIs vino a sustituir toda la parte del desarrollo SOAP con XML. Ya prácticamente todo es REST con archivos JSON. Y que tenemos ahora con Power Builder Cloud Pro, que es la última versión que liberó Appian, de el Power Builder Cloud Pro 2021. Bueno, pues, seguimos teniendo la facilidad de, bueno, todos los programadores de Power Builder estamos muy acostumbrados a la potencia, ¿no?, que tiene el Power Script. Realmente es una programación muy productiva. Sigue la parte de Power Script. Muchas, muchas veces la gente nos preguntaba, como escuchaban mucho la parte de C Sharp y pensaban que el C Sharp venía a sustituir el Power Script. No es así. Como programadores de Power Builder seguimos programando en Power Script. Sin embargo, podemos crear nuestras web APIs en C Sharp directamente y también podemos hacer código en Power Script. Y con el Power Script Migrator, que es una herramienta que tiene Appian, podemos convertir nuestro código de Power Script en C Sharp. Entonces, es mucho más rápido para el desarrollador estar creando el código en Power Script. Y, bueno, tenemos un desarrollo cliente-servidor, que es un poco más automatizado, que nos lleva días. Tenemos la parte del Cloud Deployment, ya con el producto Power Server. Power Server 2021 prácticamente viene a ser un... Es un producto muy diferente a las versiones previas de Power Server, porque en Power Server estábamos atados a un navegador, al Internet Explorer, al Microsoft Edge, al Google Chrome. Y al estar atados a un navegador de Internet, no teníamos el 100% de las funcionalidades de Power Builder. No podíamos utilizar todo. Entonces, ya ahora con este Cloud Deployment en .NET Core, prácticamente estamos... Podemos utilizar el 99% de los objetos que están dentro de Power Builder. Está muy interesante. Van a ver varios demos de aplicaciones que estamos creando ya con la nueva versión de Power Server. Y ya no tenemos una dependencia en el navegador de Internet. El desarrollo de las REST APIs en C Sharp, bueno, también Appen lo que hizo. Ya ven que Microsoft prácticamente dio como open source toda la parte del .NET Core. Y con todas esas herramientas que nos da Microsoft, pues pudimos hacer un compilador de C Sharp con toda la funcionalidad que tiene el Visual Studio, como el IntelliSense, toda la parte de codificación. Está muy padre, hagan de cuenta que ustedes están viendo el Visual Studio. Pero es un editor de C Sharp mucho más ligero. Cuando ustedes cargan Visual Studio, carga muchísimas librerías, tiene muchas funcionalidades. Y el SnapDevelop, bueno, pues está hecho prácticamente nada más para crear las Web APIs. Entonces, es un editor muy ligero para C Sharp. Ustedes lo van a ver también. Y, bueno, pues tenemos la conversión de REST APIs automatizadas del 80 al 90%. Entonces, con esta nueva herramienta, con lo que es el Power Server 2021, realmente el producto viene a revolucionar porque ya prácticamente todo lo que es la lógica de negocio se separa en Web APIs y toda la parte visual de nuestra aplicación se queda dentro de la máquina del cliente. Entonces, bueno, estas son las herramientas que tenemos después de la pandemia para hacer aplicaciones modernas, aplicaciones que están en la nube, las podemos montar en Azure, las podemos montar en Amazon Web Services, las podemos montar en Google. Y toda nuestra infraestructura va a estar en la nube. Nuestras bases de datos, toda la parte de la lógica del negocio y la aplicación va a recibir de manera local. Sí, en cada dispositivo del cliente recibe nuestra aplicación. El proceso de desarrollo en Power Builder, bueno, como ustedes saben, tenemos el Power Builder, el IBE, que, bueno, estamos planeando nuevos releases de este IBE para que cada vez sea más moderno. Seguimos programando en Power Script y con Power Script, bueno, pues podemos compilar nuestra aplicación y una vez que la aplicación es compilada, bueno, pues tenemos, seguimos teniendo nuestras aplicaciones cliente-servidor. Vamos a poder seguir haciendo nuestras aplicaciones tradicionales. La idea es que tenemos muchos sistemas legacy, o sea, ya de muchos años, que tienen que seguir trabajando de la misma forma y que a lo mejor las empresas tienen miedo en migrar o llevar a otra plataforma. Bueno, pues ahí no tienen que preocuparse. Seguimos con la misma tecnología, pero el IBE, pues se continúa mejorando, se siguen agregando nuevos objetos para hacer las aplicaciones más modernas. Mucho de lo que los usuarios nos estaban pidiendo eran, pues, que las aplicaciones de Power Builder se veían muy viejitas, ¿verdad? De los años 90, con los menús. Todos los objetos se veían muy, muy, muy viejos. Y, bueno, pues ya con las nuevas versiones de Power Builder, ya la aplicación cambia totalmente. Pueden agregar controles Ribbon Bar para que se vean mucho más modernas las aplicaciones. En la parte de gráficas, bueno, pues ya no nomás dependen de las que provee el Data Window de Power Builder, sino que ustedes pueden integrar lo que son las e-charts de Apache o las Google Charts para crear gráficos realmente muy modernos. Estas son, la aplicación de cliente-servidor va a seguir siendo de la misma forma, pero con muchas más opciones para que estas aplicaciones se vean más modernas. Ahora, en la parte de cómo vamos a, estamos evolucionando con Power Builder 2021, es que todo esto precisamente tenemos, esto es como ha evolucionado Power Builder 2021, con tener aplicaciones nativas en la nube, con la parte de .NET Core. Tenemos el Smart Client o el Power Client, lo que nos permite que una vez que tenemos nuevas versiones, estas nuevas versiones se suben a un web server, cuando mis clientes intentan acceder a esa aplicación, el sistema me dice, oye, hay una aplicación nueva en el servidor, hay una nueva versión. En ese momento, antes de correr la aplicación, primero va y me descarga la nueva versión y en ese momento me actualizo. Entonces, todos los usuarios siempre van a tener la última versión del sistema. Esta aplicación, bueno, como les comentaba, va a quedar totalmente nativa en la nube. Toda la parte de los web APIs pueden recibir en un proveedor como Google, como Amazon. Y la parte del PB Auto Build es una, pues precisamente para ayudarnos en la parte de CICB, que es Continuous Integration, Continuous Delivering, de nuestras aplicaciones y utilizar mecanismos como Jenkins precisamente para hacer este envío de nuevas aplicaciones a todos nuestros usuarios. Entonces, este es el proceso de desarrollo en Power Builder y esta es la forma como Power Builder 2021 ha evolucionado. El proceso de desarrollo de SnapDevelop, que como les comentaba, es nuestro editor de C Sharp. Bueno, pues tenemos el editor de SnapDevelop. De ahí, bueno, todo el desarrollo en SnapDevelop es en C Sharp. Tenemos el .NET Data Store, que son las librerías en C Sharp que fueron desarrolladas por Appian precisamente para traer todo el poderío que tenemos dentro de los data stores, de los data windows. Realmente no se llama .NET Data Windows. ¿Por qué? Porque en la parte de C Sharp y la parte de los Web APIs, lo que estamos haciendo es la parte visual, ¿sí? Es la parte no visual, perdón. Por eso precisamente se llama .NET Data Store. Ustedes saben que realmente el data window y el data store tienen la misma funcionalidad, únicamente quitando la parte visual. Entonces, toda la funcionalidad del data store, insertar registros, borrar registros, actualizar registros, buscar dentro de una serie de registros, todo lo que ustedes conocen que tiene el data store, ordenar, filtrar, toda esa funcionalidad que tenemos en Power Builder, bueno, pues se crearon librerías en C Sharp para que los desarrolladores de C Sharp tuvieran todas estas herramientas para programar de manera fácil en C Sharp. Y, bueno, pues ya generamos el SnapDevelop, precisamente me ayuda a generar todas mis RESTful Web APIs. El .NET Data Store, como les comentaba, me trae todo la funcionalidad de Power Builder para que para un programador de Power Builder sea muy sencillo entender toda esta codificación en C Sharp. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos ahí un iData Store. Esta es una función que me regresa un... Este es el tipo de dato que me regresa. Me va a regresar un data store. GetOrderCustomerInfo es el nombre de la función. Paso ahí algunos parámetros, la fecha inicial, la fecha final. Y aquí lo que hacemos, el data store, aquí es como si ustedes estuvieran asignando el data object, y al mismo tiempo están asignando el transaction object. Entonces, prácticamente para un desarrollador de Power Builder que conoce toda la sintaxis, pues va a entender muy fácil todo esto en C Sharp. Estamos creando la nueva instancia de nuestro data store basado en mi data object de OrderCustomer y con mi transaction object context. Después hacemos un retrieve, pasamos los parámetros de fecha inicial, fecha final y el monto, y la función me va a regresar un data store. Entonces, como lo pudieron ver, aunque ustedes me digan, yo no sé programar en C Sharp, lo que hizo Appian es precisamente darnos todo ese poderío del data store para que lo podamos usar en C Sharp y crear todas nuestras web APIs. Entonces, estas herramientas ya vienen desde Power Builder 2019. Se ha ido perfeccionando bastante y pues tenemos muchos resultados. En la parte de la escalabilidad granular y eficiente, bueno, tenemos que con cliente-servidor, como les comentaba, prácticamente imagínense que esta es una aplicación y tenemos todos los componentes de nuestra aplicación. Imagínense que cada cuadrito es, por ejemplo, la funcionalidad de ventas, la funcionalidad de clientes, la funcionalidad de cobranza. Todo está dentro de una aplicación. Lo cual nos hace muy, por ejemplo, si yo quiero modificar nada más la parte de ventas, pues tengo que tomar todo el código fuente de la aplicación gigante que tiene 200, 300 PBLs, que tiene cientos de megabytes de tamaño, que a lo mejor se va a tardar en compilar seis, siete horas y resulta que nada más hicimos un cambio muy sencillo en cambiar el color de una pantalla. Entonces, esas aplicaciones, pues son, no son muy eficientes para realizar los cambios. Entonces, esto cuesta dinero porque tenemos que hacer muchas pruebas para que la aplicación, aunque estemos haciendo un cambio muy sencillo, pues hay todo un proceso en las organizaciones donde tiene que pasar por todo un proceso de pruebas de quality para que la aplicación pueda ser liberada en producción. Entonces, con los nuevos esquemas en la parte de pasar nuestra aplicación monolítica, pasarla a microservicios, resulta aquí que nuestros procesos se dividen en varios microservicios. Entonces, tenemos a lo mejor el microservicio de clientes, el microservicio de ventas y el microservicio de cobranza. Si yo quiero modificar nada más la parte de clientes, pues únicamente tomo el código de clientes y compilo. No tengo que tener la copia de todas mis aplicaciones. Esto me permite, pues, hacer que los trabajos, el desarrollo entre varios desarrolladores pueda ser mucho más eficiente porque no tienen que estar esperándome a que yo les mande un cambio, sino que simplemente compilo mi parte que es del módulo de clientes. Compilo mi parte que es del módulo de contabilidad. Entonces, esta es la forma cómo se desarrollan las aplicaciones cloud native. Esto es mucho más económico porque podemos optimizar mucho el uso de recursos, el uso de servidores. Vamos a tener unas presentaciones muy interesantes donde vamos a poder meter nuestras aplicaciones a un contenedor de Docker, subir ese contenedor de Docker a la nube y vamos a ver que es mucho más económico hacer de esa forma porque ya no tenemos que estar utilizando máquinas virtuales que la máquina virtual, como ustedes saben, si yo la tengo prendida en Google por 24 horas, pues, aunque no se usó en la noche, Google me cobra por las 24 horas. En la parte del contenedor de Docker, yo subo mi contenedor y en la noche está prendido, pero como no se está utilizando, los clientes no le están haciendo peticiones, pues, me sale mucho más económico. Entonces, toda esa parte que teníamos antes de que, bueno, tenemos muchas máquinas virtuales y lo tenemos que andarnos preocupando. Bueno, si no se utilizan, apagarlas en la noche, con los contenedores de Docker, pues, nos quitamos todo ese problema. Sí, entonces, vamos a empezar a ver el... Ahorita es muy común el decir, bueno, tengo mi servidor, lo parto en 50 máquinas virtuales, todo eso va a desaparecer. Sí, ya todo se va a meter en contenedores Docker. Bueno, la alta seguridad, la arquitectura Cloud Native es por herencia mucho más segura que cliente servidor. Tenemos que con cliente servidor, ustedes imagínense, tienen su aplicación y que se comunica una base de datos Oracle. Si ustedes tienen mil usuarios que se conectan a la base de datos, ustedes en su base de datos están viendo que mil usuarios llegaron y se conectaron. Tenemos una conexión directa a la base de datos, lo cual no es nada seguro. Y más si nos estamos empezando a ir a entornos remotos, pues, lo que menos queremos es comprometer esa seguridad de mi base de datos, que es lo más preciado de nuestras empresas, la información. Tenemos que crear elementos en la parte del middle tier, en la parte del medio, para que esa parte del medio sea la que se comunique con mi base de datos. Entonces, el cliente servidor no está considerado seguro por esta parte, ¿verdad? No existe un acceso directo a la base de datos en la computadora del cliente. Tenemos la parte de la seguridad de los REST APIs. Podemos hacer autenticación con OAuth 2.0, con JSON Web Token y la parte de Amazon Web Services Cognito, o podemos tener una autenticación propia, la autenticación de Azure. realmente la parte de los Web APIs va a estar muy segura, mucho más que lo que teníamos con cliente servidor. Tenemos el cumplimiento con TLS 1.2 en Power Builder 2021. Ojo, ya viene Power Builder 2022, que es la gran noticia que les tenemos a todos ustedes, porque realmente Power Builder 2021 se convierte en una versión de transición precisamente por migrar a nuestro producto Power Server 2021, que les comento que es un producto totalmente diferente a las versiones previas de Power Server, pero realmente Power Builder 2021 va a estar poco tiempo en el mercado, de hecho, no se va a convertir en una versión de Long Term Support o LTS, porque vamos a sacar luego, luego la versión Power Builder 2022 junto con Power Server 2022, que esa sí va a tener los releases, el R1, el R2 y el R3, para que posteriormente se convierta en una versión de Long Term Support, como actualmente tenemos en Power Builder 2017 R3 y Power Builder 2019 R3. Recordemos que las versiones LTS o Long Term Support precisamente son para, si ustedes ya se sienten muy a gusto trabajando con Power Builder 2017 R3 y pues no quieren pasar por todo el proceso de pruebas para migrar a la nueva versión, bueno, pues Appian lo que les da son cinco años después de que se liberó la versión LTS, o sea que los clientes que tienen Power Builder 2017 R3 prácticamente tienen hasta el 2000, pues sí, ya en este año, este es el último año que se le dan versiones de o parches o solución de errores, pero ya pueden migrar a Power Builder 2019 R3, a partir de la fecha que sale 2019 R3 se tienen cinco años para que ustedes estén recibiendo actualizaciones, corrección de errores de esa versión de Power Builder. Bueno, entonces, les comentaba Power Builder 2022, ya tenemos la compatibilidad con TLS 1.3 que es lo último en seguridad, sí, entonces tenemos conexiones seguras con HTTP y comunicación con la base de datos con TLS 1.2, tenemos la parte de la firma digital de aplicaciones, aquí firmamos la aplicación digitalmente dentro del IDE de Power Builder, tenemos la parte de encriptación de aplicaciones, encriptación automática con Advanced Encryption, pues lo que se utiliza para la encriptación, ve los archivos de tu aplicación, los archivos están encriptados, en la aplicación y la integridad de la aplicación, la integridad de la aplicación se verifica antes de ejecutarse, esto es bien importante porque muchas veces a lo mejor tenemos una versión que está dañada, entonces lo que se hace es como una, hagan de cuenta, es una verificación con un hash para comprobar que realmente la aplicación está completa, sí, y que no ha sido violada de alguna forma. entonces, es nuevo el Power Server, entonces si ustedes ven que el Power Server 2020 que es la última versión en donde el Power Server corría dentro de los navegadores Edge, Chrome, Internet Explorer, esta es la última versión que se tiene para navegadores, todavía va a tener soporte algunos años, el lenguaje que utilizábamos era Power Script, prácticamente me aceptaba el 60% de los objetos que utiliza Power Builder, no tenía debugging en la parte del IDE, era monolítica nuestra aplicación, o sea, no separaba la lógica de negocio con toda la parte de las ventanas, prácticamente teníamos la misma aplicación de Power Builder, pero ahora estaba migrada a la web, no estaba habilitada precisamente para los APIs, no podíamos utilizar contenedores, no funcionaba dentro de .NET Core, el client deployment, bueno, como les comento, teníamos la dependencia del browser y tenemos que utilizar un plugin dentro del browser, en la parte de continuous integration, continuous delivery, les comento, como ya lo tenemos en Power Server 2021, no se tenía ese acceso a la parte de Jenkins, por ejemplo, y pues nos podía tomar muchos meses, ¿por qué? Porque, bueno, si teníamos más compatibilidad con el 60% de las funcionalidades de Power Script, pues teníamos que hacer muchos cambios, por ejemplo, teníamos aplicaciones de clientes que utilizaban mucho el Gotu, el Gotu, bueno, pues es una mala práctica, de hecho, ya está descontinuado, bueno, pero son aplicaciones que estamos hablando que estaban hechas hace 30 años y pues venían los programadores que venían de Cobol y los programadores de Cobol estaban muy acostumbrados a utilizar la cláusula Gotu, pues imagínense aplicaciones gigantescas donde en Power Server 2020 no aceptaban el Gotu, pues tenían que hacer muchos cambios para adaptar esa aplicación y mandar a funciones ya todo ese código y ahora viene Power Server 2021 ¿qué tenemos? Bueno, seguimos utilizando Power Script para los programadores de Power Builder tenemos y yo en mi caso bueno, tengo 28 años programando en Power Builder es el único lenguaje que conozco y pues es el que me pongan a programar en otra en otro lenguaje es como empezar de cero entonces pues yo me siento muy familiarizado con Power Script entonces esa es la gran ventaja seguimos programando en Power Script nos acepta el 99% de los objetos de Power Builder toda la codificación todos los tipos de objetos son cosas pequeñas que no se no se aceptan como los pipelines o cosas así pero este realmente pues el 99% prácticamente tendrían que hacer muy pocos cambios a su aplicación o a lo mejor no tienen que hacer ningún cambio porque no usan ese 1% que no soporta ¿no? en la parte el IDE de debugging todavía no cuenta con eso en la parte de la arquitectura ahora sí se considera una arquitectura propia mente dicho cloud native ¿sí? o sea es como se está utilizando el estándar de las aplicaciones actualmente nuestra aplicación del cliente nuestra aplicación de la ventana todos los objetos visuales estamos utilizando nuestra computadora personal para utilizar aprovechar todos los recursos de RAM de CPU no es como utilizar accesos remotos donde prácticamente ustedes están utilizando todo el todo el poder de lo ejecuta en el servidor y prácticamente les están mandando como un video ¿no? de lo que se está ejecutando en el servidor con esta tecnología ustedes tienen todo la parte visual se corre dentro de su computadora local se mandan llamar a las web apis esas web apis ahora sí esas sí están en la nube y esas web apis mandan llamar a la base de datos que también está en la nube entonces tenemos tres partes tenemos la parte visual de nuestra aplicación que está corriendo en la máquina local esa aplicación local manda llamar las apis a través de HTTPS a un proveedor de infraestructura como Amazon ese mismo web api almacenado en Amazon manda hace las llamadas a una base de datos a lo mejor no tiene que ser en Amazon a lo mejor esa base de datos está en Azure y se comunican igual a través de servicios REST entonces es una arquitectura realmente cloud native en la API enable ahora sí tenemos la parte de las apis soportamos la parte de los contenedores Docker tengo una presentación en particular de donde voy a hacer una aplicación muy sencillita en Power Builder la voy a mandar a un contenedor de Docker de manera local pero también voy a crear ese contenedor de Docker en Azure y un poquito más avanzado ese contenedor de Azure lo vamos a utilizar para vamos a crear un Kubernetes un cluster de Kubernetes para explicarles que cuando ya tenemos son muchos los contenedores que tenemos que manejar entonces ahí sí necesitamos la tecnología de la plataforma de orquestación de Kubernetes entonces está muy interesante esa conferencia para que no se la vayan a perder ahora en la parte de .NET Core en Power Server 2021 estamos soportando .NET Core 3.0 la versión que esté en la parte del Client Deployment tenemos el Smart Client como les comentaba que cada vez que se actualiza una nueva versión el sistema cuando está inicializando la aplicación va y busca si hay una nueva versión de nuestra aplicación y la carga a nuestra máquina local en la parte de tenemos el PV Auto Build para Continuous Integration y Continuous Delivery y prácticamente migrarme aplicación de Power Builder a Power Server 2021 me va a tomar semanas ahora que viene con Power Server 2022 seguimos utilizando Power Script seguimos con la parte de el 99% de la funcionalidad de Power Builder es soportada ahora ya traemos el debugger en la parte del IDE para el debugging de la aplicación seguimos con nuestra la arquitectura cloud nativa estamos está habilitada para las APIs también tiene para la parte de contenedores pero ahora ya actualizamos porque bueno el .NET Core ya sacó la versión 6 entonces bueno actualizamos toda esa parte de .NET Core en la parte del client deployment se sigue el smart client el PBI auto build y semanas entonces bueno realmente el Power Server 2021 está muy está optimizado pero en 2022 agregamos son ciertas funcionalidades que estaban solicitando los clientes y ya es una versión estable de lo que mucho más estable de lo que tenemos en Power Server 2021 digo yo he estado utilizando Power Server 2021 y es muy estable sin embargo en 2022 se le agregan muchas funcionalidades nuevas entonces bueno amigos pues este es el panorama que estamos viviendo actualmente en Power Builder estamos muy emocionados tanto en Dora Sistemas como en Appion para llevarles la mejor tecnología estamos comprometidos con seguir mejorando Power Builder seguir para que sus aplicaciones sean más modernas y que puedan ser nativas de la nativas de la nube o Cloud Native entonces bueno pues muchísimas gracias esta fue mi presentación Elisa regreso contigo para pues seguir vamos a continuar viendo con Alex lo que es el roadmap ¿verdad? de Power de Power Builder muchas gracias